La deuda oficial de Estados Unidos asciende a casi 13 trillones de dólares. Sin embargo, un catedrático de economía dice que existe una vasta diferencia entre las cifras oficiales y la situación real de Estados Unidos. Hoy vamos a tratar de, entre otros, el misterio del 13 y el Vaticano. ¡Suscríbete al canal! Como de prensa y de otros sitios oficiales que todo el mundo puede conseguir. Fallece Juan Pablo II. ¿A qué hora? 21.37 horas. Vamos otra vez a sumar. ¿2 y 1? 3 y 3. ¿Y 7? 13. Pasemos a la siguiente. Papa en la historia, número, dicho oficialmente por ellos, 265. 2 y 6, 8 y 5, 24. No, 13, ¿verdad? Bueno, pasemos a la siguiente. Hora de la fumata blanca. ¿Sabéis? Cuando se elige el papa, se queman y sale el humo blanco. Fumata blanca. 17.50. 1 y 7, 8 y 5, 13. Otra más. Hora en el cual se anuncia desde el balcón, habemos papam. Frase célebre. 18.40. 1 y 8, 9 y 4. Solo hay 13 otra vez. Resumen de coincidencias, porque son coincidencias, supongo. Vamos a verlos. Muerte de Juan Pablo II, ya veis. Vamos a ver la siguiente. Hora de la muerte de Juan Pablo II. Número de orden del nuevo papa, hora fumata blanca, hora vemos papam. Orden de entierro junto a Pedro. Y encuentro bucharón. 6, 13 nos salen al principio. Y otro por aquí, que coincide con las mismas fechas, más o menos. Pues vamos a ver si esto son coincidencias, son casualidades, o quizás se estaba dando un mensaje con esto. Como si fuera un código cifrado, ¿entendéis? ¡Suscríbete al canal! ¿Recordáis el significado del 13 para las personas o para la gente de la cual hemos venido tratando en estas dos anteriores charlas? Si lo recordáis, estábamos hablando del mundo de la masonería, que utilizaba la cábala, dando un significado a los números, místicamente hablando. Entonces, quizás conviene recordar que significa el 13. Vamos a verlo. Muerte y nacimiento. Cambio total. Transformaciones. 12 más 1, igual a qué? Mesías. Pero, además, en satanismo o ocultismo, el 13 significa un poco más allá de esto. ¿Lo vemos? Igual a Lucifer o Satanás. Si cogemos lo que quiere decir de un sitio, que era Mesías, y lo que significa el ocultismo, que es Lucifer, ¿será que alguien está anunciando un Mesías? ¿Será que alguien está anunciando un Mesías? Un mesías, eso es quien está anunciando un Mesías, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.